Recorriendo al interior, siempre te digo, siempre te decimos desde este programa que cuando tengas una tarde, un día libre, y vos decís, ¿qué hacemos? Agarra, vieja, ¿dónde vamos? Estoy aburrida, muchas cosas en Santa Fe, ya conozco todo. Bueno, agarra el mate, agarra el termo, alguna tupper con algunos sándwiches y partan a una localidad santafesina que siempre hay un encanto para descubrir y conocer. En este caso, por ejemplo, hoy visitaremos Zenón Pereira, en el departamento castellanos. Por eso estamos en contacto con Adriana Gieco, encargada del Museo Bucci de esta localidad. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si Adriana me escucha. A ver, Zenón Pereira, departamento castellano, cuya cabecera es Rafaela. Es una muy linda localidad que he pasado por ahí alguna vez, pintoresca localidad, y seguramente Adriana va a decirnos algo más para que nosotros quedemos con ganas de visitarla. Se cortó aparentemente. Ya vamos a recobrar la comunicación, Gustavito. Ahí está. Decía Adriana, hola, buenas tardes. Jorge Farradas te habla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de escucharlos. Bueno, igualmente. No, recién hacía la introducción diciendo que siempre fomentamos este programa, recalculando. Cuando uno tiene un día, una tarde libre, agarra el mate, el termo, y salía a recorrer pueblos de la provincia de Santa Fe, que hay muchos y muy lindos, y hoy toca conocer Zenón Pereira. Y decía que vos sos la encargada del Museo Bucci, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí, soy la coordinadora del museo. Coordinadora. Si tengo que, a ver, aconsejar y decir, che, hay que ir a Zenón Pereira para conocer tal o cual. ¿Qué cosa nos puedes perderte del pueblo? ¿Qué encanto tiene? Bien, por empezar, el Museo Bucci es la joya, digamos, del pueblo, que eso no se lo pueden perder. Está abierto todos los sábados y domingos de 16 a 20 horas, con visita guiada, con chicos que están atendiendo. La visita es en cualquier momento cuando llega el visitante. Y también la arquitectura del pueblo, la tranquilidad, la limpieza, la vegetación, calles amplias, arboladas, la seguridad, o sea, todas las cositas lindas que tienen los pueblos, ¿no? La tranquilidad de poder pasear, de disfrutar. Adriana, ¿y qué podemos encontrar en el museo? Contanos eso. Bien, Museo Bucci es el resumen de una familia que tiene más de 100 años en Argentina, diseñando y construyendo automóviles, que comienza en 1913 o 1914 con Domingo Bucci como aviador, construyendo su propio avión Bleriot, después de haber ido a hacer el curso de piloto en Italia, y después se pone a construir autos de carrera, que eran muy veloces, las baquetes de los años 20, donde hace 58 podios de 64 carreras que pudo disputar. Gustavo, mi nombre es Adriana Cómula. ¿Llegaron a correr incluso en Fórmula 1 o por lo que dicen algunos? El hijo. El hijo, Clemar Bucci, que es nacido acá en Zenón Pereira, hijo de Domingo, Domingo fallece joven, pero su hijo, Clemar, llega a correr antes de la Fórmula 1, va a Europa a correr las carreras de Grand Prix en el año 48. O sea, es el primer argentino que sale a correr al exterior. Perdón por la pregunta operativa, pero ¿llevaban los autos en los barcos? ¿O cómo los transportaron? Supongo que sí, ¿no? La verdad que no tengo, ya ahí me agarraste con una pregunta que me estás matando. Perdón, 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 pero los autos se ven hermosos, y la verdad que digo, tienen que haberlos llevado como iban en aquella época a Europa. Bueno, Bucci, claro, corrió después también en Fórmula 1, corrió con Gordini, Ferrari y Maserati. ¿Sí? Cuando se inicia la Fórmula 1, que había que formar el equipo argentino, él le deja, espera una Maserati y se la cede a Fangio para que él integre el equipo argentino. Pero antes él había estado corriendo un año en Europa las carreras de Grand Prix. Sí, esa anécdota es conocida, esa anécdota de Fangio es conocida, de que alguien le cedió el auto para que él pudiera correr. Así había sido Bucci, claro. Mirá que increíble, vos sabés, me gustan mucho los autos de competición, y yo desconocía que en Senón Pereira había semejante museo con estas joyas que estoy viendo ahora. Impresionante. Claro, lo que pasa es que la difusión es muy difícil desde un pequeño pueblo. Claro. Salvo la gente que viene y que después el boca a boca, que es el más lento pero el más efectivo, todo el que viene se sorprende por lo que se encuentra. Porque vos decís museo y la gente piensa, a lo mejor un auto y 150 fotos. Claro. Y vos entrás y a medida que van pasando las salas te vas sorprendiendo cada vez más, porque es increíble el acervo que tiene el museo. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene el museo por tantas salas? Alrededor de, ya te digo, 400 metros cuadrados. Ah, grande, importante. ¿Y qué cantidad de vehículos hay, Adriana? Mira, hay ocho vehículos, esto era un ramo general, es un almacén de ramos generales, por eso el espacio que ocupa el museo, por eso es grande. Tiene ocho unidades que empiezan con las baquetes del año 20, siguen con un Cadillac del 47, un ala de gaviota que corrió la Panamericana del 52. Ese que la puerta se abre como los autos esos. Hacia arriba, digamos. Hacia arriba. Exacto, exacto, sí, ese es un auto histórico y mítico. Además, sí, además este, el que tenemos aquí, corrió la Panamericana del 52, lo corrió Carachola. Y bueno, Bucci lo compra ya después de muchos años, compra lo que quedaba del auto y lo restaura, lo repone por completo. Después están las recreaciones de Flecha de Plata, que hizo también Clemar Bucci, y el logo que es el primer concept car argentino, considerado el primer concept car argentino del año 70, y el último superdeportivo diseñado por Clemar Bucci en el año 2007 y presentado en Sociedad en el año 2013. Adriana, ¿y la escudería estaba en Senón Pereira? ¿Ellos diseñaban y construían los autos? No, aquí empezó la historia, Bucci, en los años 20. Ellos se radican aquí alrededor del 10, vinieron como inmigrantes, y bueno, su historia comienza aquí, y lo del avión es aquí en Senón Pereira, después empieza a construir autos de carrera, después en el año 22, acá nacen sus hijos, y después en el año 22 se va a poner un taller un poco más grande en Morteros, que queda un año o dos ahí, después se radica definitivamente en Buenos Aires, ya por las carreras. Ya el domingo con su familia se radicó en Buenos Aires, y ahí quedaron. ¿Y queda algún Bucci todavía en Senón Pereira? ¿De la familia? No, 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 porque la familia se fue completa, bueno, pero Pablo Bucci, que es el sobrino-nieto de Clemar Bucci, y es el que trajo toda la colección familiar, que es de, en realidad, de las hijas de Clemar, que no están en el país. ¿Y las donó, Adriana, las piezas esas? No, no, esto es un comodato, que se hizo con un local, se trajeron todas las piezas, están aquí, hay una fundación para poder operar y despegarla de los vaivenes políticos, de cualquier situación, y nosotros, entonces, tenemos todo este capital aquí en resguardo, y nos manejamos con las visitas, con la gente que entra a todos los fines de semana. No deja de ser igual un buen gesto de parte de los descendientes, de la familia, digo, apostar a que... Claro, es un desprendimiento muy grande, es un desprendimiento muy grande, un gesto muy grande de la familia Bucci de poder mostrar aquí toda su colección, porque además no hay copias, es todo original, hasta los trofeos son originales. Si esto estuviera, qué sé yo, donde está a 10 metros del museo de Ferrari, en Módena, tendría mucho más visita y prestigio y demás, digo, ¿no? Sí, sí, o Aldefangio mismo, Balcarce, digamos, claro. Claro, 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 pero te cuento que, bueno, la familia Clemar Bucci, a pesar de que sus diseños no se pudieron hacer porque la industria nacional, ni política, ni económicamente en su momento, pudo desarrollar sus proyectos, él apostó siempre al país y siempre se quedó en Argentina. Y donde la familia Bucci sigue con esa idea. Adriana, para aquellos que queramos visitar el museo, ¿cómo debemos hacer? ¿Está abierto o hay que hacer algún tipo de llamar por teléfono y concertar la visita? No, no, no. Todos los sábados y domingos van a encontrar el museo abierto para visitarlo en las cuatro horas que está abierto, que es de 16 a 20 horas. Bien. Y con una entrada tienen el recorrido guiado por los chicos que están ahí, especialmente para eso. No tienen que hacer reserva previa y, bueno, pueden venir cuando quieran. Perfecto. Adriana, ¿cuántos kilómetros estás en un Pereira de Santa Fe? ¿Cuántos kilómetros estás en un Pereira de Santa Fe de la ciudad? 120. Y tenés todo autovía, autovía hasta el kilómetro 108 y de ahí tenemos un acceso de 12 kilómetros hacia el sur, ahí estás en un Pereira. Repetime los horarios que está abierto el museo y los días. Todos los sábados y domingos de 16 a 20 horas. Perfecto. No, no, esto no ha sido declarado de interés provincial de parte de la legislatura, no ha tenido un impulso de parte del Estado para que, por ejemplo, vaya al Ministerio de Educación, para que vayan a las escuelas y demás. No, hasta el momento no. Sí, la Secretaría de Turismo de la provincia, en las gestiones anteriores y en la actual, tuvo mucha presencia para poder difundir los lugares recónditos, digamos, de la provincia y especialmente Zenón Pereira fue uno de los lugares donde puso énfasis, porque es muy singular el pueblo, es muy especial y van a encontrar cosas que no las van a encontrar en otro lado. ¿En qué sentido es especial? Especial en la arquitectura, tenemos un recorrido arquitectónico ligado a simbología amazónica. Ah, mirá. Ah, sí, nos contaba el otro día de la Mónica, ¿no? Exacto. Claro, Javier, tiene un plus especial. Qué interesante. Se puede hacer autoguiado porque hay señalética al frente de los edificios, con un planito que se retira tanto en el museo, en comedores o en estación de servicio, se puede ver cómo es el desarrollo del circuito, y también tenemos visita guiada por anfitriones que se hace una vez al mes, ahora el fin de semana que viene, el sábado 20, se hace una con anfitriones, donde se recaba más información, se brinda más información, a las 17.30 horas. Claro, porque si yo voy quiero que me expliquen cómo se armaban, yo que no entiendo nada. Claro, claro, esto es una revisión histórica que tiene muchas... Nosotros presentamos una hipótesis de acuerdo a lo que encontramos en las edificaciones, y esto sigue en estudio, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos mostrando cuál es esta revisión histórica y lo que estamos haciendo. Adriana, y... Y ya te digo... Sí, perdón. Y notan que llegan turistas, gente que quiere conocer esto, ¿sí? Sí, este año, bueno, a raíz de la pandemia, donde no había muchas posibilidades de salir muy lejos, se intensificó la visita al museo, estamos teniendo buena asistencia todos los fines de semana, y también, bueno, los recorridos es como que se están también imponiendo. Bueno, ya te digo, si quieren hacer con anfitriones, el próximo sábado hay un recorrido, que además del pueblo, se puede hacer el cementerio, que también tiene unos panteones importantísimos, si tenemos en cuenta la cantidad de población, somos 2.000 habitantes. Claro. Es un pueblo muy chiquito, pero ustedes van a encontrar algo muy distinto a los pequeños pueblos del interior. Adriana, veo que hay fotos grandes, un poco ampliadas. ¿Tienen algún material fílmico que han podido recuperar en el tiempo, que se pueda ver o no? ¿Sobre qué me decís? ¿Sobre las carreras, sobre el proceso de construcción, sobre la familia? Bueno, tenemos página web del museo, museoguchi.com, tenemos Instagram y Facebook. Sobre todo en la página web está la historia de cada uno de los integrantes de la familia, su historia deportiva, las construcciones de los autos, de los motores, todo eso se puede encontrar en la página web. Y la publicidad diaria de los eventos está en las páginas de Facebook, sobre todo. ¿Puntocom.ar me dijo? Sí, museoguchi.com. Ahí lo está buscando. Adriana, Serón Pereira sigue siendo el típico pueblo que todavía uno puede dejar la bicicleta en la calle sin que te la roben, ¿no? Sí, aunque ahora empezamos a cuidarnos un poquito más. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí, por lógica, nosotros también empezamos a tener un poquito de temor. ¿Cómo se va perdiendo eso? Es increíble, ¿eh? Claro, claro, es una lástima. Hasta no hace mucho. Nos cuesta, ¿eh? Mirá vos, claro. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, pero bueno, las precauciones nunca está de más tomarlas. Totalmente. Así que bueno. Adriana. Pero de todos modos se puede respirar aire puro, tranquilos y bueno, mucha, mucha naturaleza. Que no es poca cosa y no sobra por estos lados. Adriana, bueno, la verdad que hiciste una excelente descripción del museo y de tu pueblo y da ganas de ir a visitarlo. Y repito que yo soy un apasionado del deporte motor, digamos, y desconocía que en Zenón Pereira existía este museo. Así que los voy a visitar dentro de muy poco. Los esperamos. Y te paso algo más. Se hacen las 300 millas de Santa Fe, que es la séptima edición. Es carrera de regularidad de autos antiguos. El año pasado obviamente no se hizo, se retoma ahora. Y en esta oportunidad se hace Zenón Pereira, Miramar, Mar Chiquita, Miramar de Anzenusa. Se duerme allá y después al regreso se esperan los autos aquí en Zenón Pereira y se lleva a cabo la fiesta provincial de la Agenjo. Somos capital provincial de la Agenjo, la bebida típica. Sí, capital provincial de la Agenjo. Provincial o nacional me dijo. Provincial. Yo recuerdo que es una bebida europea que llegó con los inmigrantes. Controvertida bebida, porque en un tiempo fue prohibida. Claro, claro. Bueno, Adriana. Claro, lo que pasa es que fue prohibida en Europa, pero los inmigrantes reemplazaron lo prohibido por lo legal y siguieron haciendo un trago similar, con el mismo color, las mismas características, un sabor igual, y mantuvieron el nombre y hoy se sigue tomando. Bueno, si me dicen que hay una buena patrilla en el pueblo, ya me convenció. Estoy el sábado ahí. Bueno, sí, sí, sí. Y las 300 millas se desarrollan en diciembre, 10 y 11 de diciembre. Adriana, te voy a hacer una pregunta así fuera de contexto. ¿Algo que ver con León? Sí. Primos lejanísimos, o sea, las familias que vinieron eran de la misma familia. Buenísimo. Pero ya con ramas muy amplias. Sí, sí, claro, claro. Adriana, bueno, excelentísima descripción de lo que pasa en tu pueblo, del museo y demás, así que seguramente te estaremos visitando en cualquier momento. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, gracias a ustedes. No, por favor. Gracias. Adriana Gieco, la coordinadora del Museo Bucci de Zenón Pereira.